Álvaro, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? También lo que iremos. Lo que iremos, tío. Oye, Raúl, corréjeme si me equivoco. Bueno, está en la llamada, en el teatro Lara. Yo creo que tú recibiste la llamada de esto de ir por la música en un karaoke. Pues os voy a decir... ¿Cómo lo sabes? Esta es una versión oficial. Seguro que hay una versión... Pero yo esto lo dije una vez hace como muchos años, creo. Pues ya está. ¿Y las redes sociales? Quedo apuntado. No serán tantos años que eres muy joven, chiquí. Os voy a explicar. Era en un karaoke de aquí de Madrid, un restaurante que se llama La Culpería. Que es un restaurante precioso, pero es increíblemente bonito. Y luego por las noches, pues de repente, está también ambientado que se vuelve un karaoke. Hay mil teles, la gente no se tiene que levantar, cantas desde la mesa. Y yo le dije, papá, quiero cantar My Way de Francinatra. Pues vaya rebelde, me hicieron, que luego canté como seis seguidas, ¿sabes? Ya no podía ni parar. Y pues desde ahí ya estaba yo en Madrid. Y el chico, el karaoke, me dijo, oye, tenemos que grabar algo porque cantas muy bien. Y ahí empezó mi ilusión, como por decir, venga, que salto a ver qué puedo hacer. Que como aventurarme, ¿no? A querer ser cantante. Y ahí empezó todo. Y cuando entré... Y cuando entré...